Hola chivichicas, bienvenidos a mi canal, ledluxeados y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft y hoy vamos a estar jugando Skyworks en solo Ah si, he decidido grabar Skyworks porque hay nuevos mapas, vale, aquí en Cubecraft, por fin, por fin ponen nuevos mapas Así que he decidido iniciar a grabar para poder jugarlos y aquí estamos, vamos a equiparnos esto por aquí, perfecto Ahí estamos, nos ponemos esto tal que así, vale, por aquí no hay ningún cofre, supongo que habrán solo 3 cofres Vale, me encanta la estrategia de que han puesto vallas para que no puedas ponerte en F5 y es muy buena, muy buena La he usado yo, bueno, de igual, me callo, la he usado alguna vez yo Vale, vamos a poner por aquí los bloques de madera, pues os pido por favor que apoyéis mucho este video, vale, a ver si mato este y no me tira, vale, vale, perfecto Os pido que apoyéis el video porque últimamente los videos de Skyworks pues no son demasiado apoyados y por eso no subo demasiado, vale Y pues si los apoyáis mucho voy a seguir, voy a subir más evidentemente, estos videos son editados, vale, así que espero que lo tengáis en cuenta Y pues nada, vamos a comer por aquí, hemos matado ya un jugador, vamos a matar a este, le he pillado un poco el truquillo Ya hace tiempo que no juego, pero mira, giro, golpeamos y a tomar por saco, podemos seguir jugando Hace tiempo que no le doy al pvp, pero bueno, sí que es verdad que al parkour sí que le he dado, al parkour sí que le he dado Así que bueno, pues estos saltos los controlo bastante Vamos a matar por aquí, a ver, venga, te mato a ti y llevo una charnes, no sé qué, no sé, una espada con charnes Vamos a matar a esta, este, perdón, a ver, jole, todo el rato, vale, perfecto, primera kill Hemos matado a Shim, 51.467, vamos a matar a este, venga, 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 venga Tiene muy poca vida, eh, yo, o sea, él sabía que estaba tocado porque si estaba el de antes, el que acaba de empezar el pvp, ¿no? El que acaba de salir del pvp con vida y ha aprovechado que he entrado yo para huir, pero, o sea, jolín, telita casi me mata, eh Mira, si acierto ese tiro, a ver, lo disparo, madre mía, madre mía, madre mía, le he dado, eh, y yo solo digo eso Vamos a coger aquí más flechas que me he quedado sin, perfecto Eh, por cierto, desde que hice el último vídeo, en el que, bueno, de Skyworks con subs, eh, he mejorado bastante con el arco, ¿vale? A ver si lo voy a poder demostrar, pero, sí, sí, es verdad, mira, a ver, ese tiro, ahí estamos, le he dado y fuera Y a ese también le voy a dar, ahí estamos y fuera, ahí está, ¿veis? Dos kills, acabáis de flipar, lo sé Ojo, bueno, pues nada, iba a saltar, le he hecho la mofa y no ha saltado, increíble Venga, siguiente partida, vamos a equiparnos esto por aquí, perfecto, rápido, rápido, rápido Tengo que aprender a lootear más rápido, aunque, bueno, la verdad no sé cómo hacerlo, pero bueno Eh, tiramos esto por aquí, bajamos, perfecto, yo creo que soy bastante bueno, la verdad Eh, o sea, soy un equilibrio entre todo, la verdad O sea, soy, no destaco en algo, en concreto, sinceramente, tal vez, en lo que sí que destaco es en hacer safe blocks En eso tal vez sí que destaco, pero en las demás cosas no, no, no demasiado Sea weir muy bien, eh, gracias, gracias a saber hacer safe blocks y ya está Sí que es verdad que el PvP-ar se me da bastante bien, o sea, hay que decirlo O sea, le acabo de ganar a ese tío con una espada de piedra y el chaval no era malo, eh O sea, para que veáis un poco, tampoco es para tirarme las flores, pero simplemente para que lo tengáis en cuenta Cosas, factores que a veces cuando no juegas PvP, pues no tenéis en cuenta Y pues yo os los voy comentando así, para que sepáis un poco más a nivel técnico lo que estoy haciendo, ¿no? Vamos a coger el pico por aquí, porque en el centro, pues podemos romper el centro con el pico y conseguir lo que hay, ¿vale? Botas de diamante, la armadura de diamante te da mayor protección, ¿vale? O sea, una protección, te da como una protección especial respecto a las demás armaduras Que es por eso que las armaduras de diamante son tan, tan chetas, ¿vale? Así que nada, nos cogemos esto por aquí, perfecto, esto por aquí, eh, eh, eh Más flechas, perfecto, y más comida Las botas de diamante me las cojo, aunque ya tengo, pero me las cojo por si acaso Aquí no hay nada, perfecto, vamos a seguir looteando, cogemos bloques Cinco jugadores quedan, ¿eh? Hay que ir con cuidado porque estamos en el centro y nos pueden hacer aquí, nos pueden venir aquí todos a la vez y matarnos Vale, vamos a subir aquí arriba, eh, 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 perfecto Aquí hay un cofre y no hay absolutamente nada dentro del cofre, no pasa nada Vamos a disparar ese, que lo veo muy tranquilito yo A ver, hay que tener cuidado, eh, que hay más jugadores A ver, ese, ¿qué le pasa? Vamos a dispararlo y a tomar por saco, perfecto ¿Veis cómo he mejorado con el arco? Ya llevo tres kills, eh, ya con la tontería Vamos a, eh, o sea, no en esta partida sino con el arco, en plan con tiros así pros Ya llevo tres kills Vamos a matar por aquí, perfecto Eh, vale, vale Es que claro, si se hace eso, tío, va a ser bastante chungo Ojo, eh, quedan tres jugadores Manisme fue asesinado por Ospap Vale, eh, matamos por ahí Jolín, vale, jolín Le he dado, pero le he debilitado un poco Vamos a aprovechar para rushear, aunque tendrá para disparar, ¿verdad? Tiene toda la pinta de que tiene para disparar Vamos a ir ya porque si no nos van a tirar desde otro lado Perfecto, lo matamos Ahí estamos Sí, estaba muy tocado porque le he dado muchas flechas con el arco Estaba como vacilando, ¿sabes? En plan cogiendo mis flechas, aunque no sé muy bien por qué Pero bueno, para tocar las narices, la verdad Vamos a ir por aquí, perfecto Parece que tengo velocidad o me lo parece a mí O sea, tengo velocidad o me lo parece a mí Ni idea Vamos a ir por aquí Perfecto Disparamos O sea, sé que el FOP lo han modificado Eso lo tengo clarísimo Porque yo antes no lo veía así Al menos no tan animado Así que no sé No sé qué es lo que habré cambiado de las settings Pero a mí algo me han cambiado, ya os lo digo Vamos a ir por aquí Vale, vamos a acercarnos un poco más Ojo que tiene para disparar Ah, pues no Vale, vale Vale, pues lo matamos, ya está Lo tiramos fuera Y ya está Venga, venga, venga Let's go Perfecto Este es mi segundo mapa favorito No sé si lo he dicho alguna vez El primero es el del desierto Con las islas así Que son tan pequeñas Y puedes saltar con mucha facilidad Entre isla, isla y rushear Es mi mapa favorito Y este es el segundo Bueno, los nuevos también están muy chulos No sé, yo creo que el de samurai estaría a la altura de este Sinceramente O sea, este está bastante bien Pero el de samurai O sea, el del japón Está bastante chulo también Vamos a coger esto por aquí Perfecto Vale, ha filado dos Tenemos por aquí una brújula Para detectar donde están los enemigos Vamos a ir al centro directamente Podría ir a matarlos Pero bueno Prefiero ir al centro Y ir donde está la pelea Ojo, no huyas No huyas No huyas Vamos a pegarlo Ojo que es bueno Vale, vale, vale Le golpeamos Perfecto Madre mía Qué palizón tú Cogemos todos los ítems Vamos a afilar esto por aquí Me voy con la espada afilado uno Para intimidar Porque al fin y al cabo Quitan la misma vida Tiramos esto por aquí Creo que la espada de hierro quita .25 más Pero bueno Me da bastante igual la verdad Vamos a ir por aquí Venga Uy Me he quedado encallado ¿Qué hay aquí? Jolín Estoy buscando armadura Pero ya veo que no hay O sea, solo tengo un casco de diamante Nada Manzana de oro Me será útil Supongo Nada Pues nada Vamos a tener que ir por aquí Matamos a este Matamos a este Perfecto Lo fucosegamos Madre mía Jolín como apunto O sea, bueno También estaba medianamente quieto Pero teorita como Como lo he apuntado Venga Seis jugadores quedan No sé cómo le voy a hacer seis bloques ahí Porque como lo intenté hacer seis bloques Me va a hacer un golpe Y me va a tirar Nada, mejor me tiro Yo iba a saltar Pero es que si hacía seis bloques Las probabilidades de que hiciera Crick izquierdo Y me matara Pues eran bastante altas Lo matamos Perfecto Ahí estamos Recogemos todo esto Vale Vamos a Coger esto por aquí Perfecto Ojo, eh Vamos a hacer seis bloques Porque me gusta bastante Hacer seis bloques Vamos a matar a este Quedan cuatro jugadores, eh Y en cuanto más de este Van a quedar tres Ahí está Me encanta que Que le diga todo flipado, ¿sabes? Vale, tengo arco Lo tengo del tres Normalmente lo tengo del cuatro Pero bueno, dato a tener en cuenta Vale Vamos a ir por aquí Perfecto Doble bloque Uy, casi me sale dos veces Normalmente no me sale dos veces Pero, o sea, no me sale dos veces Porque soy un vago Y me da palo darle dos veces seguidas En plan Tens Se ha caído, tí En plan tensar al saco Pero bueno Queda un jugador, eh A ver qué tal ese jugador Si es bueno o no Vamos a ir por aquí Perfecto Doble bloque Y que así me sale Vale, a ver Vamos a subir No sé dónde está Claro, si tienes brújula, chaval Vamos a usarla La usamos Y los cofres se están rellenando Con mucho cuidado Porque se puede chetar, eh Bueno, pero estamos yendo Toda pastillas de que Dudo que haga nada Estoy siguiendo la brújula yo Eh, ¿dónde narices está? A saber Estará escondido La brújula me indica O sea que A ver Eh, tío, en serio O sea Se puede ser más cute, tío Le voy a disparar con el arco Se protege, evidentemente Uy, se protege muy rápido ya Está alerta Vamos a shiftear Porque no se den cuenta De que estamos rompiendo Aunque lo va a escuchar Pero que no sepa dónde rompemos ¿Sabes? Perfecto Rompemos por aquí Venga, está muerto, chaval Perfecto Lo golpeamos Lo golpeamos Y... Venga, muerto Pues nada Aquí estamos en mi mapa favorito Os lo he dicho antes El mapa de desierto Con las islas más o menos cerradas Que me encanta Porque puedes ir por aquí Shiftear O sea, shiftear No... Rushear fácilmente Y es algo que mola mucho Matamos a esta jugadora Venga Venga, venga, venga Venga, venga Ya casi lo tengo Yo casi lo tengo Perfecto Vamos a coger las botas de diamante Me las equipo Perfecto Cogemos aquí pantalones Ahí estamos Me los equipo Venga, ¿qué más hay por aquí? Por ahí el casco Me lo... Vale, vamos a coger aquí los bloques Vamos a coger los pescados Me equipo el casco Perfecto Vamos a ordenarnos por aquí los bloques del inventario Venga, perfecto Vamos a ponernos por aquí el hacha Vamos a hacer un puente Ahí estamos Cuidado, ¿eh? Que hay muchos más jugadores Y nos pueden matar muy fácilmente Porque estamos bastante expuestos al peligro ¿Vale? Vamos a equiparnos Jolín Eh... La... Las... Los pantalones con diamante Que es algo bastante chetado Desde mi punto de vista Vale Vamos a tirarlo un poco para atrás con los huevos Voy a golpearle Y va a hacer columna, ¿eh? Y va a hacer columna Y por eso le he pillado desprevenido He hecho bastante bien en saltar directamente En rushearle Normalmente la gente no se espera que lo rushe No sé por qué Están muy confiados Están muy confiados últimamente O sea, yo no sé si es que la gente Eh... Ha bajado el nivel En plan... O sea, no la gente en sí Sino que todo el mundo ha bajado el nivel Y por eso la gente se confía en que no les van a rushear O que yo tengo el nivel muy alto Una de dos Pero no sé Yo recuerdo que antes Se te quedaban mirando media hora, ¿sabes? En plan... Mira, mira Este es súper desconfiado también Yo no entiendo esto Quedan tres jugadores Y... Este tío se ha salvado, ¿verdad? Buah, este tío era muy bueno, ¿eh? O sea, para salvarse de esa hay que ser bueno Pero bueno, fuera Vale, este me está disparando Habrá que ir con cuidado Vamos a construir, ahí estamos Venga, muerto, chaval Te tiramos al vacío Vale, perfecto Pues ya estaría Ya estaría Ya estaría, gente Eh... Ahí está, ha sido He probado solo un mapa Han añadido dos Pero he probado solo uno Si veo que tiene mucho apoyo Pues probaré el segundo Que es uno de ping pong Así que nada Espero que os haya gustado mucho este episodio Si es así, dejad un buen me gusta De verdad Apoyad estos vídeos Que normalmente tienen poco apoyo los de PvP Apoyadlos Y nos vemos en la próxima Adiós